Combates de boxeo ha habido muchos a hablar de la historia, pero pocos trascienden la magia y el encanto del que hoy vamos a comentar. Hoy se cumple medio siglo del duelo que protagonizaron Joe Frazier y Cassius Clay en el nuevo Madison Square Garden. Un Madison Square Garden que estaba a reventar. Había más de 20.000 personas o cerca de 20.000 personas por ver quién mantendría, quién sería el nuevo campeón de los perros pesados. Frazier puso su cinturón en juego ante un Cassius Clay que venía, nunca mejor dicho, como un toro. El escenario era fantástico, o sea, dos grandes boxeadores de aquel momento, los mejores dos grandes boxeadores de aquel entonces de los pesos pesados y la expectación era máxima. Basta recordar que es uno de los pocos combates que están considerados como combates del siglo desde que se creara esta distinción en 1906. Era un combate que trascendía más allá de lo meramente deportivo porque tenía una carga social detrás muy importante. Hay que recordar que Joe Frazier, ambos tenían un pasado, digamos, de barrio, se puede considerar de barrio un poco parecido, pero eran muy distintos. Uno era más técnico, otro más fuerte, uno era más introvertido, otro más extrovertido. Y por ejemplo, Frazier era un boxeador políticamente conservador y era pro-guerra de Vietnam, por ejemplo. Y en cambio Ali era un boxeador más parlanchín, más de boca suelta y que recordemos que le fueron quitados sus títulos por negarse incorporarse a filas. De ahí que la expectación por el combate fuera enorme. Basta recordar que ambos boxeadores se llevaron 175 millones de pesetas de la época, que se pudo ver el combate en más de 400 cines en Estados Unidos y Canadá y por lo que se recaudó más de 8.000 millones de pesetas. Ambos llegaban invictos. Nunca había pasado en la historia del boxeo hasta aquel entonces que dos boxeadores de los pesos pesados disputaran un título y nunca hubieran recibido un KO ni hubieran perdido. El combate estaba pactado a 15 asaltos y el Madison Square Garden, como decíamos, estaba a rebosar. Se pagaron casi 20.000 pesetas por las sillas cercanas al rim. En esta silla estaban sentados actores y personajes famosos de aquella época como Bar Lancaster, que hizo de comentarista para la televisión. Fran Sinatra, el cantante y actor, que hizo las fotografías para la revista Life, o el torero, el cordobés, que hizo una gran frase al acabar el combate y que quedó maravillado. El combate estaba pactado a 15 asaltos. Los primeros fueron para Lee, que impuso su técnica y su velocidad. Pero a partir del cuarto, Fraser empezó a sacar la mano izquierda, su poderosa mano izquierda, y a castigar el rostro de Cassius Clay, que recordemos que unos años antes se había convertido al Islam y se hacía llamar Mohammed Ali. De hecho, Fraser, en la previa, dijo que en cuanto empezara el combate, iba a decirle todo el rato por su nombre original, por Cassius Clay, porque a Ali le molestaba mucho que no lo llamaran como tal. A partir del cuarto asalto, Fraser fue a más, y la clave de la pelea estuvo a los 20 segundos del 15 y último asalto, cuando un crochet de izquierdas impactó a la mandíbula de Ali y lo llevó a la lona. Ali, pura fuerza y puro no se levantó, pero el combate fue claramente, aunque Ali después protestó un poco, fue para Fraser por decisión unánime. Pese a la polémica de declaraciones al principio, como del combate, en la previa, incluso justo antes de empezar el mismo, en el que Ali le dijo a, en el que Cassius Clay le dijo a Fraser, estás ante Dios, y Fraser le dijo, pues Dios está en el lugar equivocado. Lo que no sabemos es si hubo más conversaciones o no, pero lo que está claro es que después del combate, ambos encajaron bien, uno a la victoria y otro a la derrota, y que el propio Ali reconoció que Fraser había sido un digno campeón. No fue la primera vez que se vieron las caras, de hecho, Ali, en los años 74 y 75, peleó otra vez con títulos por medio contra Fraser y ganó los dos combates. Y la trayectoria de ambos boxeadores estuvo muy unida años después. Ambos disputaron su última pelea en diciembre de 1981, y ambos son dos de los boxeadores, de los grandes boxeadores tales como eran, que permanecen o que ingresaron en el salón de la fama del boxeo. Totalmente merecido porque, repetimos, hoy hace 50 años y parece que el combate esté tan vivo como entonces.